Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta tarde de lunes 26 de febrero, en las 5. Y bueno, como siempre, de lunes a viernes, me acompañan los abogados de Gallardo Law Firm. Vamos a estar hablando sobre inmigración y específicamente sobre una estadística, una noticia que salió el fin de semana, el fin de semana, el viernes, más que todo, viernes en la tarde. Más de 442.000 cubanos tienen procesos de expulsión abiertos. A partir de que sale esta noticia, pues me han llamado, qué sé yo, yo diría que cientos de personas, tal vez, y mensajes, miles de mensajes tengo, de mucha gente con temor. ¿Los van a deportar a estas personas? 442.000 cubanos deportados. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, ha sido tremendo. Por eso, y como me gusta siempre buscar un abogado que les explique, aquí me acompaña Mayron Gallardo esta tarde. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, abogado, esta noticia que la han cubierto todos los medios, déjenme y les comparto aquí este reportaje, por ejemplo, de Diario de Cuba, un excelente medio independiente cubano, pero así todos los medios. 442.000 cubanos con procesos de expulsión abiertos. ¿Qué significa esto, abogado? ¿Los van a deportar? ¿Qué pasa con esta gente? No, no, Mario, no los van a deportar. Esto no es más que la cantidad de personas que tienen casos abiertos en la corte de inmigración. Cuando se refiere a un proceso de expulsión, que no deberían llamarlo proceso de expulsión, sino es proceso de deportación, es el nombre. Es lo que se le conoce en inglés como removal proceedings. Son los procedimientos que están en la corte de inmigración. Esta cifra no es más nada que se está refiriendo a la cantidad de cubanos que tienen casos abiertos en la corte de inmigración pendientes a una discusión de asilo, pendientes a una presentación de cualquier otra aplicación que ellos tengan o hayan presentado delante del juez de inmigración. Y esos casos siguen pendientes en la corte de inmigración. Es a lo único que se refiere. ¿Pueden ser deportados? Pueden ser deportados si perdieran sus asilos y el juez diera una orden de deportación o perdieran las aplicaciones que presentaron y no tienen más ningún tipo de aplicación que presentar. Entonces, si el juez da una orden de deportación, entonces sí pueden ser deportados. Si no, no. Pero es una cifra descomunal. Sí, es una cifra grandísima. Todas las personas que han entrado después del 2017, mayormente son las que están en, imagínate, 2017-2024, casi medio millón de cubanos. Bueno, comparado con la cantidad que ha entrado, la cifra está baja, en parte porque hay muchos cubanos que no están en procesos de deportación delante de la corte de inmigración. Es algo que, de alguna manera, el gobierno ha intentado estar trabajando porque los dockets, cuando me refiero a los dockets, quiero decir como las agendas de los jueces de inmigración están demasiado llenas. Y ahí pueden ver la cantidad de personas que tienen el ritmo de procedencia en estos momentos. Cuatro millones, casi cinco millones de personas en corte de inmigración. Esas son las razones por qué las cortes te las están dando para el 2027, 2029, 2030 y apenas estamos en el 2024. Eso es demasiado lo que hay. Aquí tengo las cifras por nacionalidad. A ver, Honduras, 878 mil. Guatemala, 877 mil. México, 774 mil. El Salvador, 554 mil. Venezuela, 465 mil. Y Cuba, 442 mil. Pero es una barbaridad de personas que pueden estar en cualquier momento, como dice el abogado, si pierden su caso de asilo, pues teóricamente serían deportadas. Ahora, la realidad, abogado, es que en la práctica lo que estamos viendo, por ejemplo, y lo decía creo que el viernes, han llegado 500 mil cubanos en los últimos dos, tres años. ¿Y cuántos han deportado a Cuba? 500. Han llegado, en el último año llegaron, no me acuerdo si 300 mil, más de 300 mil venezolanos. ¿Cuántos deportaron a Venezuela? 800. No pueden con toda esa cantidad de gente que está llegando. No, es demasiado, es demasiado la cantidad de personas que se están desplazando desde sus países hacia los Estados Unidos. Y, bueno, como decía, todos estos son procesos, en Estados Unidos hay leyes que hay que seguir, hay derechos que los inmigrantes tienen. Yo creo que es uno de los pocos, uno de los menos, uno de los pocos países del mundo que le da muchísimos derechos a los inmigrantes, incluso más derechos que los ciudadanos estadounidenses, tienen los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Y para ICE, para estas agencias, es muy difícil o muy costoso hacer todos los procesos de deportaciones, hacer todo este tipo de procesos de detenciones, los procesos para que estas personas puedan ajustar estatus o busquen su asilo político en los Estados Unidos. Entiendo. Ok, bueno, vamos a responder a algunas de las preguntas de la audiencia. Primero, saludar a Oscar. Gracias por estar ahí, Oscar, siempre desde tempranito. Gracias a todos los que están ahora mismo viéndonos a través de Facebook y a través de YouTube, por favor, y los que están aquí a través de TikTok también. Vamos a las preguntas de la audiencia. Gracias por ser parte, Enrique, del canal. ¿Qué se dice de los registros que fueron eliminados hoy? Hay muchos comentarios acerca de que un grupo de registros que fueron eliminados, que no se encuentran. ¿Qué se dice acerca de esto, abogado? Bueno, la realidad es que el gobierno no ha dicho nada, no se dice absolutamente nada, es cosas que el mismo gobierno o lo que es ICE, las personas que manejan la aplicación de CGP-1, decidieron hacerlo, tal vez eliminar muchos registros viejos de personas que incluso, me imagino que se dieron cuenta que hay muchas personas que ya entraron y entraron de manera irregular, y ese registro o todo eso quedó abierto. Y me imagino que lo que están haciendo es tratando de limpiar para, de alguna manera, obtener cifras reales de lo que está en México y de la cantidad de personas que tienen esperando realmente por las citas de CGP-1. De alguna manera, esto puede ser que sean malas noticias para algunas personas porque su registro fue borrado, tienen que volver a aplicar, pero es buena noticia para otras personas, porque esto quiere decir que el gobierno está tratando de obtener las cifras reales para tratar de movilizar el programa o de que el programa avance. Ok, tengo a DLA Tech Solution, dice, soy 220A con cortes finales en el 2026, ¿se puede hacer algo teniendo a mi mamá que es residente de mi hermana que es ciudadana? Bueno, tu hermana ciudadana o tu mamá residente te pueden poner una petición familiar, con esa petición familiar se puede intentar cerrar la corte. Tengo a Isnel, que me pregunta, dice, tengo un I-485, llevo un año y dos meses esperando mi residencia, ¿cuándo me llegaría? Tienen hasta 36 meses de tiempo de procesamiento la I-485, o estás en tiempo todavía. Soy 220A, el 3 de marzo me caso con mi novia, ¿puedo pedir el perdón? ¿Ella es residente? Ella puede ponerte un family petition, puedes pedir un waiver, tienes que salir de los Estados Unidos y hacer proceso consulado fuera. Enrique, abogado, tengo cita el 5 de marzo, estamos preocupados por la visita del presidente el jueves y las nuevas medidas que pueden venir en la frontera. No creo que ninguna de estas medidas vaya a afectar lo que es el programa de CBP-1. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene que seguir brindando asilo a las personas que vienen a pedir asilo a este país. ¿Ok? Si algo cambiara en CBP-1 sería es que aplicar o la realidad, hacerle un miedo creíble a todo el mundo. No lo han dicho. Primeramente no tienen personas para eso, para la cantidad de personas que tuvieran que hacerle miedo creíble porque no tienen la cantidad de oficiales asilos realmente preparados para hacer esta cantidad de miedos creíbles. Así que no creo que eso cambie. Pero no creo que CBP-1 se vea afectada por nada de esto. Al contrario. Ok, quiero dejarlo muy claro. El presidente, porque también tengo la pregunta por aquí de Liri, dice, ¿corre peligro la CBP-1? ¿Hay posibilidad de que lo quiten? Tengo mi bebé en México y ahora con todo esto está asustada Liri. Para Liri y para todos los que nos están viendo a través de todas las redes sociales. Gracias a todos los que están sintonizando a través de Instagram, que también ya tenemos un grupo grande por ahí. Miren, el presidente Biden está en este momento pensando junto a su equipo, y esto es lo que ha salido de reportes, elevar el estándar de miedo creíble, que no sea solo decir, ay, tengo miedo de regresar a mi país. Cerrar la frontera cuando pasen más de 5.000 inmigrantes en la semana o 8.000 en un solo día. Eso es lo que está pensando. ¿Esto afectaría el CBP-1? No, no afectaría el CBP-1. El CBP-1 va a seguir como está, porque es un programa de administración. Lo que están negociando es ver cómo detienen la oleada de personas que están cruzando la frontera de manera ilegal y que son muchos. Y déjenme contarles otra cosa. Hoy mismo recibí la confirmación de un cubano que cruzó la frontera de manera ilegal. Estuvo un mes entero detenido en California, un mes entero detenido en California, y acaba de ser liberado hoy justamente con un parol, con un parol. Así. O sea, hay cubanos que, con los que he hablado, y de otras nacionalidades también, no solo cubanos, con los que he hablado, que les dan una I-220A, hay otros les dan un parol, a otros les dan una orden de deportación. Él mismo me llamaba alguien y me decía, ¿qué hacer? Yo, no sé. Primero, no te voy a aconsejar de que hagas algo ilegal, de que cruzó la frontera de manera ilegal. Pero, ¿qué te va a pasar contigo? Estas tres opciones son las que he visto que están sucediendo. Ok, tengo por aquí perspectiva urbana. Tengo puesto un parol hace más de un año, pero ahora una ciudadana americana me quiere poner a mí, a mi pareja, una carta de invitación, porque el parol no me ha llegado. ¿Qué crees? Te la pueden poner sin ningún tipo de problema. Son, como te digo, son procesos completamente diferentes. Bueno, aquí, por ejemplo, una persona que tiene la bandera cubana y colombiana me cuenta que están secuestrando a gente en los puertos, en los puntos fronterizos. Lamentablemente, eso ocurre constantemente. No es algo nuevo. Una pregunta, ¿qué tiempo se demora de residentes reclamar a su esposa e hijo menor de edad? Todo depende del boletín de visas, en qué fecha esté procesando el boletín de visas. Ahí es donde tú lo ves y vas a ver el tiempo que se puede demorar. Alíuska, gracias por tu mensaje. Dice que su familia ya entró ayer por su IP1. Me alegra muchísimo. Rafael, te mando un abrazo. Mario, pedí un parol a Aysen, Kentucky. Y la respuesta fue que en este momento no me lo pueden dar porque ya tengo corte y esa es la decisión final. ¿Eso de en este momento será bueno? Eso no tiene nada que ver. Como lo hemos dicho, repetidas veces, es tu derecho pedir un parol y Ays, bajo su discreción, puede aceptarlo o denegarlo. Que lo den y en eso no afecta absolutamente nada a tu caso. Eso no hace absolutamente nada en tu caso. Tranquilo con eso. Tengo por aquí a Rigoberto que dice, ¿qué pasa cuando te niegan la residencia con una I-220A? Nada, te la niegan, te quedas con una denegación. El día de mañana cambia tu estatus, puedo ver aplicar. No se asusten con lo que dice la denegación, que si tienes 30 días para salir de Estados Unidos, eso es una carta estándar. Ok. Mi mujer, saludo cordial, mi mujer no legalmente casados, tiene puesto el parol. Yo no, ¿qué posibilidad habría de yo contraer matrimonio legalmente con ella para ver si me puedo arrastrar a Estados Unidos? Abdiel, creo que a ti mismo ya te respondimos a esta pregunta el otro día por lo de arrastrar. Lo recuerdo perfectamente. No hay ninguna posibilidad de que te arrastre porque tú no... Ustedes se pueden casar, pero por el parol ella no te va a arrastrar a ningún lado. Si a ti no te ponen un parol, tú no puedes venir con ella. Ella puede venir para Estados Unidos. Cuando seas residente aquí en Estados Unidos, te puede poner una petición familiar y cuando esté aprobada, entonces tú puedes entrar. Buenas tardes, Mario, abogado. Le escribí para decirles que ya los abogados de Gallardo lograron cerrar mi corte después de un largo proceso. Gracias de antemano y bendiciones. Explíquenos un poquito, abogado, ¿cómo es esto? Ok, estos procesos cerrar la corte se prepara una moción para terminar los procedimientos, demostrándole a la corte que la persona tiene una avenida para ajustar estatus delante de USCIS. Hay un caso de noviembre de 2022, Mario Acevedo, si no me equivoco, que le da a los jueces, otra vez, la discreción de cerrar casos en la corte de inmigración para, de alguna manera, tratar de liberar un poco el docket, la agenda de los jueces, si la persona ya tiene una avenida para ajustar estatus delante de USCIS. Quiere decir que esa persona no tiene nada que hacer en la corte. Entonces, lo único que le está, que le previene a esa persona a ajustar estatus es que esa corte de inmigración está abierta. Si usted le demuestra eso al juez con esa moción, el juez se la va a dar y va a cerrar su corte. Ok, tengo por acá, Rigoberto, dice, yo apliqué la residencia con I220A sin corte. ¿Puedo pedir un paro a la USCIS o esperar a ver qué pasa? Tú puedes pedir un paro a la USCIS, pero normalmente a quien tienes que pedirle el paro es a ICE. Ok, vamos a ver, sigo por acá. Tengo el paro hace más de un año y dos meses que tengo que hacer nada, absolutamente nada. ¿Qué se sabe de los problemas que han pasado hoy con la aplicación? No se sabe nada. Me imagino que pronto van a dar alguna respuesta oficial y me imagino también que muchos de estos problemas de registros anteriores con números gigantescos de familias, pues evidentemente llama la atención. ¿Ustedes consideran normal? Pregunta. ¿Que una familia de 30 personas, de 50 personas, cruce la selva, llegue a México y aplique a CBP-1? No es normal. Entonces, evidentemente puede ser que de ahí venga la eliminación. Ok, vamos a ver, sigo por aquí. Mi esposo tuvo la residencia por ley y es justo cubano, mandó a quitarle el asilo político, pero no le ha llegado. ¿Podrá venir a Cuba antes de que se lo quiten? Poder ir a Cuba, pueden ir a Cuba, eso no tiene ningún problema. USAID a veces nos envía la notificación de que tu asilo fue cerrado y simplemente ya ellos lo cerraron para los recorderos. Lo importante es que tú ajustaste ese estatus a través de la ley de ajuste cubano, no a través de asilo. Ok. Tengo por aquí, quería saber si me beneficia tener abierto mi caso de asilo con la residencia aprobada para reclamar a mis hijos y a mi esposa. No, ni te beneficia ni te perjudica. Ok, sigo por acá. A ver, fui a mi cita anual en ICE. Me dijeron que ya no tenía que ir más, que ya no tenía más jurisdicción sobre mí. Aún no tengo residencia y tengo asilo. Sí, es normal que ellos ya no te citen más para reportarte. Simplemente ya no van a seguir con los reportes tuyos de todos los años. Se lo hacen a muchísimas personas y simplemente no tienes que reportarte más. Ok. Tengo un amigo, la persona que lo va a recoger en los Estados Unidos se encuentra preso y puso la dirección del hombre en la CGP-1. ¿Eso le afecta en algo? No, creo. Entre por sí y pibón con fecha de corte para mayo. Quisiera saber cómo es el proceso de cerrar esa corte. Ahí tienes el número de teléfono de los abogados. 305-261-7000. Llama a los abogados para que te cierren la corte. Importante. Tienen que hacerlo. ¿Por qué abogados tienen que hacerlo? ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque a las personas que son arriving aliens, la corte abierta no les afecta para aplicar a la residencia. Pero si usted es el residente y usted deja la corte abierta y comete el error de salir de los Estados Unidos, se va a estar en problema. Porque tienes un proceso de remoción, un proceso de deportación abierto. Hasta que no cierre el proceso de deportación no puedes poner un pie fuera de los Estados Unidos. Ya. Yo sé que parezco un maestro de primaria, pero es importante repetir y repetir porque la gente se lo olvida. Hola, Mario Abogado. Mi patrocinador llamó a USAID. Le dijeron que ya sus casos están aprobados, que estaban esperando para dar el caso final. ¿Qué tiempo pueden demorar en enviar los correos de confirmación? Mario, no tengo la menor idea. Estos procesos USAID los maneja a su manera. No dan tiempos de procesamiento, no dan tiempos exactos de cuándo van a tomar las acciones. Gracias, Alexander, por este mensaje tan bonito. Realmente, desde este espacio, constantemente hemos pedido por los I220A para que sean considerados paroles, etcétera. Y también por el tema del parol humanitario. Hay una cosa y me gusta dejarlo muy claro. Yo no trabajo para el gobierno de los Estados Unidos, ni los abogados que están aquí conmigo tampoco. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces las personas se equivocan y creen de que nosotros tenemos el poder o de aprobar parol o de adelantar parol o de que los I220A se conviertan en parol. Y nosotros, sencillamente, los abogados hacen leyes. Y yo creo que vamos a contar historias. Para eso soy periodista. Entonces, ojo con eso, porque también a veces las expectativas son muy grandes y hay que llevarlas a la realidad. Es decir, una persona que tiene trabajo y paga un seguro, el seguro sería capaz de suplir para poner el parol a tres personas. No, la verdad es que no lo entiendo. No entiendo, Jorge Luis. Mientras que tu afidavio y tu taxa te alcanza, le puedes poner el parol a la cantidad de personas que tú quieras. El CBP1 continuará vigente. ¿Cómo cierro mi corte? Tienes que llamar a los abogados. Ok, el tema del parol. El tema del parol sigue, caballero. Son muchísimas la gente que están llegando. El otro día les comenté que del día 12 de enero llegaron un montón de gente, pero un montón. Impresionante. Así que creo que está caminando. No tengo las cifras de este mes todavía. Ya cuando las den, se las estaré compartiendo. Déjame ver, déjame saltarme un poquito aquí. Una persona que entra por parol humanitario, ¿es recomendable que pida ayuda o no? ¿En qué le afectaría si pide ayuda? No creo que te afecte en nada. Es tu derecho. Es un fondo que está creado y que se dijo que no iba a afectar en nada a los cubanos y los haitianos, que son los que tienen derecho a pedir estas ayudas. Así es. Cubanos y haitianos no van a tener ningún problema. Si la necesitas, pídela. Si no la necesitas, déjala para las personas que sí la necesitan. Ok. ¿Qué hago si no me aparece el I-94 en el sistema, ni tampoco mi CAF en USCIS? Entré el 18 de este mes por la CBP1. Tienes que contactar el puerto de entrada para que te den la I-94. Soy cubano. Llegué a México embarazada de seis meses. Me registré en la aplicación de CBP1 y puse que estaba embarazada. Me hicieron cesárea o problemas de salud. Quiero saber cómo puedo pasar a mi bebé cuando me llegue la cita si no está en el registro. Bueno, Mario, yo creo que una vez hablé sobre esto de dos personas que me contactaron en la misma situación que ella. Mi recomendación, cuando ella me contactaron, ya tenían la cita de CBP1. Y lo que yo les recomendé, mira, la única opción que tienes ahora mismo es o pedirle una cita al niño y no ir a la tuya y pedir otra nueva para ti, o arriesgarte y con el niño a tu cita de CBP1 y va a ser una decisión del oficial si te deja pasar o no. Una de las muchachas la dejaron pasar con el niño, la otra muchacha le dijeron que tenía que volver a pedir una cita nueva para ella y para el niño. Si no tienes cita todavía, yo te recomiendo que, mira, trata de coger y hacer una cita nueva para ti y para el niño, para los dos juntos. Tengo por aquí a Orlando. Dice que si deben estar preocupados todos aquellos cubanos que tienen una I220B o solo casos con características especiales. Preocupado, no entiendo preocupados por qué. La deportación. Ahora mismo no es que hayan deportaciones masivas a Cuba ni a ningún país, al contrario. Yo creo que las deportaciones incluso están hasta paradas. Ahora mismo no se conoce de que hayan vuelos preparados para salir o que hayan vuelos que se hayan previstos para salir hacia Cuba. No creo que haya ningún problema. Salen de vez en cuando, pero son muy poquitos. Son 30 personas las que llevan un vuelo. 20 personas, 25 personas, no más que eso. Y son personas que ya están en los centros de detención directamente. Exactamente. Exacto. Así que, pero, y esto es importante decirlo, hay también amenazas de que vendrían deportaciones en bastante mayor cuantía en un futuro. Ahora, ¿Cuba aceptará esas deportaciones? Esa es la otra historia. Porque tú puedes querer deportar a medio mundo, pero si esos países de origen no quieren recibir a sus ciudadanos, pues no los quieren recibir. ¿Pasó ahora mismo con Maduro? ¿Pasó ahora mismo con Maduro? No, toma a los venezolanos de vuelta. Maduro, no, yo no quiero. Ya. Adrián Serrano, apliqué mi residencia en noviembre con parol. Yo decía, ya me envió una carta donde tengo que contestar preguntas sobre el servicio militar que hice en Cuba. ¿Demoraría mucho mi proceso? ¿Debería preocuparme por esto? No, no tienes que preocuparte. Lo que pasa es que no venaste bien la aplicación o la aplicación fue con errores y por eso te están cuestionando. Y repetimos una vez más, yo sé que a mucha gente no le gusta que lo diga, pero hay que repetirlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno llena las aplicaciones con cualquiera que te dice que sabe o que te dice que es abogado y no lo es, pues pasan cosas como esto. Si hubiese llenado una aplicación. Estas aplicaciones, USAGE lleva muchísimos años tratando con las aplicaciones de ajuste de los cubanos. USAGE sabe qué cosa es el CDR, que es una organización que todo el mundo es obligado, que está ahí. En el caso de las mujeres, aparte de la FMC, en el caso de los hombres, hay servicio militar obligatorio. Y una vez es como que se le pasa. Tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo porque lo hiciste. Si no lo pones, estás mintiendo. Isabel, ¿con mi residencia puedo reclamar a mi hijo de 22 años? De madre a hijo, sí. Yo pasé por la cita, nunca me pidieron el correo. Yo sí lo tenía, pero no me lo pidieron, dice Lores. No sé. No sé si no lo quieres. Ni yo. Hay casos de CIPI aprobados y también se les eliminó el registro. Podrán presentarse en la propuesta. Si usted ya tiene su cita y su cita impresa, claro que te puedes presentar. Aquí está mi cita, esto es. Y usted vaya allí. Ahora, recuerde que no es una obligación del oficial de inmigración de los Estados Unidos admitirlo. Usted va a ir allí y va a escuchar lo que le tiene que decir ese oficial. Pero tiene que tener, tiene que saber que usted es un inmigrante que viene a pedir asilo. Usted va a tocar en la puerta del señor que le va a dejar entrar a su casa. No vayan con arrogancia, no vayan con la actitud de que no, a mí me toca y esto me tienes que dejar pasar porque eso no es así. Y te va a ir mal si vas con esa actitud. Me podrían decir si mi hijo de 22 años soltero le llegara el parol humanitario que espera desde enero del 23. Me podría poner a mí en su viaje como derivativa o si me llegara a mí podría ponerlo a él. Tenemos patrocinadores diferentes en fechas diferentes. No, no puedes. Tiene que ser menor de 21 años. Ok. A ver, tengo por aquí. Buenas tardes, Mario Abogado. La aplicación de CBP One toca a 1.400 citas diarias a registros o a 1.450 personas diarias. Es decir, un registro de seis personas es una cita o son seis. Mira, es una buena pregunta, Eduard. Yo sinceramente no sé la respuesta. Habría que hacérsela a un oficial de inmigración del gobierno de los Estados Unidos. Pero te agradezco que me lo hayas hecho porque así me da la posibilidad también de hacer esta pregunta al lado. ¿Qué sucede si estando en México esperando la cita de CBP One me llega el parol? Le ha pasado a muchísima gente. ¿Qué sucede? Que haces todo tu proceso y vienes hacia los Estados Unidos. Exactamente. Yo nunca pasé servicio militar. Dije que era gay y llevé a mi pareja y no me aprobaron la entrada al servicio militar. Este debe ser el muchacho que le pidieron la carta. Bueno, pues. Si no pasaste... Ok, espérate. No, no, no. Ya yo sé lo que le está pasando a él. Lo de él no es con el servicio militar de Cuba. ¿Qué pasa? Cuando tú entras a los Estados Unidos y si tú entras antes de los 26 años, después de los 26 años, tienes que enviar una carta del servicio selectivo militar de aquí de los Estados Unidos. Que tienes que pedírsela a ellos. Tienes que pedírsela a ellos y ellos te mandan una carta como que tú estás exento de registrarte. Porque hasta los 26... Si tú entras antes de los 23 años, 26 años, tienes que registrarte en el servicio militar selectivo de aquí de Estados Unidos. Ok. Entonces, si tú entras a los 26 o después de los 26, no tienes que registrarte. Pero a la hora de enviar la residencia, tienes que pedirle, es una organización, una carta que te exime de que tú no tenías que registrarte. Eso es lo que le están pidiendo. No tiene nada que ver con lo del servicio militar en Cuba. Ok. Bueno, pues tengo por aquí a Daniel Hidalgo. Le doy la bienvenida a la comunidad de TikTok. Daniel, por favor, si puedes, escribe toda la pregunta porque nada más me salió una línea de lo que quieres preguntar. Ok. Sigo por acá. Buenas tardes. Comparo el puesto. Estoy en Cuba. Puedo apudir a mi esposo residente en Estados Unidos. Perdón. Aplicar para poder llevarme a los Estados Unidos. Una reclamación. Una reclamación familiar, exacto. Que la haga. Tengo un familiar en México. Quisiera saber si se le puede poner el parol. Sí, claro que se le puede poner el parol. Eso no hay problema. Voy a Instagram. Bendiciones. Quisiera saber si saben algo de que hoy se han eliminado. Ya esto lo hablamos. Los que tienen ido gente a revisar sus papeles de migración, que estoy segura que muchos no saben que es una corte preliminar. Y las preguntas al abogado y a Mario y caso omiso con esta pregunta tan importante. Ale, cubanita, lamentablemente hay personas tan desagradecidas como tú que se ponen a andar criticando. No aportan nada, pero sí para criticar tienen el uno. No obstante, abogado, ¿qué es esto de la corte preliminar de la cual hemos hablado también aquí? Exactamente a qué tipo de corte. Se están refiriendo a la primera corte que tienen las personas, ¿no? En Master Heating. Ok, normalmente cuando usted lo pone en un proceso de deportación, el proceso comienza que el DHS pone un NTA en la corte de inmigración. Que es el documento, se le dice así el Charging Document, el documento que te está cargando, te está poniendo los cargos de deportación en la corte de inmigración. Automáticamente la corte va a poner una primera audiencia, se llama la Audiencia Preliminar. Audiencia a la que si faltas te van a poner una orden de deportación en ausencia automáticamente. Esta Audiencia Preliminar no es nada más que para aceptar o denegar lo que dice tu NTA. Mucho cuidado yendo a la corte sin un abogado y aceptar o denegar lo que dice, o principalmente aceptar todo lo que dice NTA. Ok, hay cosas ahí que a veces vienen con error y si usted la acepta, usted está hundiendo su casa automáticamente. Eso hay que tener mucho cuidado. No sé qué es lo que estaba preguntando a la muchacha. Sí, nada, estaba hablando sobre esta corte, dice que no, que caso omiso. Cuando aquí se ha respondido estos 500 objetos. Bueno, si ella quiere hacer caso omiso, que haga caso omiso, que no vaya y que la deporten. Bueno, en fin, seguimos. Yo me quedo frío con la educación de la gente. Tengo fecha de corte en marzo y soy 220A, segunda casilla. ¿Puedo pedir residencia? Tú puedes pedir la residencia, mandar la aplicación de residencia. No quiere decir que te la van a dar. Tienes dos cosas en tu contra. Primero, eres 220A, no calificas. Y segundo, no hay jurisdicción. La jurisdicción es de la corte, no de USCIS. Ok, perfecto. Y tengo otra pregunta por acá. Mayron, ¿qué posibilidad de legalizarnos tendríamos mi esposo y yo si somos admitidos con I-220A por caso humanitario en casilla sin cita, teniendo en cuenta de que estoy embarazada y mi niña sería americana? A ver, para ajustar estatus no vas a poder ajustar estatus con I-220A. ¿Por qué? Porque no es base para la ley de ajuste cubano. Si ustedes entraron antes de noviembre de 2021 y entre enero de 2017 a noviembre de 2021 y son primera casilla o no tienes ninguna casilla marcada, eso es que tú eres un arriving alien. Entonces sí puedes aplicar y cita la de vendar. Si no, no, no tienes manera a no ser mediante un asilo ahora mismo. Bueno, y vamos a ver una última preguntita rapidito. Buenas tardes. A ver, bueno, esto es lo del tema este de los registros. Ya lo digo, no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer. Y tengo por aquí, buenas tardes, I-220A sin corte, entré en el 2021, dos citas en Miramar, me atendieron. He pedido varias citas por el correo que te dan y no tuve respuesta. Puedo tener problemas con esto. Lamentablemente esto va a suceder bastante. No, no tienes problemas. Se sabe bien que Miramar tiene una carga de trabajo bastante grande y mayormente no responden para dar cita. Bueno, pues gracias abogado. Gracias por tomarse su tiempo de lunes a viernes todos los días aquí a las 5 de la tarde. Como siempre invitados todos. Gracias por acompañarnos a través de todas las redes sociales. Y nada, nos encontramos mañana y seguimos hablando de inmigración. Gracias mil. Gracias mil.